Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Guevara Yo soy Vani Rosales Y juntas somos dos amigas Hoy vamos a platicarles sobre cómo fue que comenzamos nuestros respectivos negocios Erika Guevara con su estudio de maquillaje y yo con mi consultorio de nutrición ¡Bienvenidos! Bueno, fíjate que yo, desde que estaba en la carrera Yo ya empezaba a dar tratamientos nutricionales O sea, yo tomé dietoterapia y yo creo que terminé, o sea, empecé a estudiarlo como más intensamente Y yo ya atendía a gente, ya tenía las habilidades o las capacidades para hacerlo antes de terminar la carrera Así que yo me sentía muy segura Siempre he sentido la capacidad que tengo para hacer los tratamientos Y desde ahí yo empecé a trabajar Cobraba muy poquito Después estudié, fui a México Recuerdo con mucho cariño a Néstor Que mi paz descanse, es un amigo Que me ayudó mucho y que me impulsó Él me conseguía trabajo en unas torres en periférico Donde él laboraba Entonces él hablaba bien, ahora sí que hablaba bien de mí Y yo iba a esa torre, llevaba mis cosas y atendía a esas personas que querían mis servicios Entonces yo combinaba la escuela con irme a trabajar y atender a esas personas Atendía a mi familia, iba, me desplazaba, llevaba mi equipo O sea, empecé móvil, ¿no? Como un consultorio móvil donde yo iba a atender tus necesidades a tu casa Porque él no contaba con un espacio, ¿no? Después regreso a Querétaro Mi mamá me presta su casa Entonces ahí llegaba, se subían a mi habitación Me acuerdo que les decía ¡Nadie hable! Voy a trabajar Entonces se subían a mi habitación O sea, atendía ahí Y ya se iban, ¿no? O sea, evidentemente el precio es muy módico Y ya después fue cuando me fui al consultorio de Baja de Misión Carrillo Allá en Querétaro Y ahí literalmente empecé con una mesita O sea, una mesa tipo única Las de cervecerías o de refrescos, así Y dos sillas Una que no combinaba con la otra Pero con muchas ganas Ah, no, siempre O sea, yo siempre convencida de que eso era el momento, ¿no? Que era eventual Y que yo tenía que pasar por eso para después escalar a lo mejor algo Pero que yo tenía que empezar por algo O sea, nunca me cerré con mi plan Ay, no, eso tiene que estar en centro de pan, ¿no? O así, o sea O sea, siempre yo dije Por algo tengo que empezar Así se hizo Después me abren las puertas del Hospital San José Me fui a trabajar para allá Evidentemente ya las características A lo mejor de infraestructura eran mucho mejores Y de ahí fue poco a poco donde fui escalando Siempre he tenido un consultorio en casa que es su casa Por como dirán, además Porque de repente hay gente que me pide como una atención Muy personal O amigos Oye, no manches Entonces hay uno siempre ahí Y ya después tuve uno mejor Que es el que estamos actualmente en Central Park Que ya es otra onda Pero ha sido un proceso, ¿no? O sea, no ha sido de la noche a la mañana Creo que muchas personas se detienen mucho Estoy hablando de mi área, ¿no? Pero en cualquier área se detienen Se frenan mucho Porque creen que es terminar la carrera Y ya de ahí el despunte a hacer sí O de la empresa La verdad es que no O sea, si tienes que talacharles Si tienes que barrer Si tienes que hacer faena Lo haces, ¿no? Y yo creo que esa fue una de mis más grandes emociones Logra tener algo muy espectacular Yo siempre visualicé un consultorio espectacular Hasta que gracias a Dios lo pude lograr Ya, yo ahora lo platico Pero... Y lo hago muy emocionada, por supuesto Pero, este... Ya es una perspectiva Sí, ya en otra onda, ¿no? O sea, ya por las vivencias O por lo que he tenido Pues ya... Ya... Me da mucho gusto, por supuesto Siempre recordarlo Y lo hago con mucho cariño Porque tengo todavía gente actualmente Que recuerda, ¿no? O sea, que sigue desde que me dicen Es que te acuerdas Cuando... Ay, sí, qué buena onda Me da mucho gusto Les agradezco siempre su confianza Que a pesar de que a lo mejor No contábamos con lo mejor Siempre confiaron en mi trabajo Y tuvieron la fe en lo que yo hago, ¿no? Y está padre recordarlo Pero quiero que ahora nos platiques tú Cómo fue que empezaste Yo lo platiqué en un video anterior Cuando yo la conocí Ella me maquilló Literalmente en la... En el comedor de su casa Pero también quiero que nos compartas tu historia Porque también es una historia de éxito Enriquecedorcísima Bueno, chicas Ahí les va La verdadera historia De cómo empecé Yo ya lo he contado algunas veces Estoy muy orgullosa de cómo inicié Yo trabajé 14 años Pero a medios de comunicación Siempre en el área De mercadotecnia y ventas De ahí Yo estaba trabajando Para una televisora De... Local de Querétaro Y bueno Me despide Obviamente Él acabó Ese noyo de que no puede ser ¿Cómo es posible? Siempre me despidieron Y... Estaba como... Porque a lo mejor Tú ya te sientes Como con una seguridad Ya tienes una estabilidad En algún trabajo Estás obteniendo Un ingreso seguro ¿No? Entonces ya es como El shock Yo creo que De eso para ti Fue como... ¿No? Y ahí es A lo mejor Donde mucha gente Ya se queda ¿No? Donde ya no... Puede ser Ya no aspiran a más O sienten que ya hicieron Lo que tienen que hacer Bueno Me despiden de esta televisora Y la verdad Fue devastador para mí Yo dije No, ¿sabes qué? Me acuerdo que era Como por la época de noviembre Y yo dije Bueno Voy a darme un mes Estábamos en una cena De amigos Y en la cena Alguien sugirió Una amiga Una buena amiga mía Sugirió Que... Que por qué no ponía Un negocio de maquillaje Porque yo quería poner Algo como de peinado Al aseado O algo así Y dije Bueno Tengo todo el mes Con lo que me habían dado En liquidación Para probar De aquí a enero Y si no pasa nada Yo me cambio A otro trabajo Empiezo a buscar trabajo Ya en enero En forma Bueno La verdad es que fue Súper adelantador El papá de mis hijos Fue la persona Que más me alentó A que yo hiciera Este sueño De tú puedes Tú hazlo Y vemos qué pasa Entonces En diciembre Empiezo con este negocio Bueno A finales de noviembre Y literal Subo Mis fotografías De antes y después Con amigas A redes sociales Y bueno No había casi gente En redes sociales No era como un medio Que se utilizara tanto Entonces Fue un boom O sea Tenía como lista de espera O sea Yo sé que hay negocios Que inician Yo inicié Y le talaché Y le batallé Yo la verdad es que No le batallé nada O sea Desde el día Uno que abrí Desde el día Uno que subí La publicidad Fue así como Un boom De que tenía lista de espera De que la gente Empecé a preparar Cursos de maquillaje Cursos de automaquillaje Porque la gente Y das esto Y das cursos Y das esto Y yo decía Dios mío O sea ¿Es en serio Que está pasando todo esto? De verdad No podía creer mi suerte Y creo que eso es algo Por lo que siempre Voy a estar muy agradecida Con Dios Porque siempre Ustedes me han dado Su cariño Y yo también tengo clientas Que desde el día Uno que abrí Me siguen yendo a ver Me siguen recomendando Eso es padrísimo Eso es padrísimo O sea Ya lo tienes que tener Que no obtiene el resto Mínimo le echas Un buen negativo No sé si bien o mal Porque seguramente Estoy llena de errores Y defectos Que siempre estoy tratando De pulir para ustedes Pero por lo pronto Siempre trato De dar lo mejor de mí Y mejorar esas cosas En las que puedo ir fallando Pasa en enero Y yo no tenía un lugar O sea De repente era un boom Y yo no tenía Ni siquiera un espacio Jamás en mi vida Había pensado Que todo esto Podía pasar Empecé a prepararme Ya había tomado Un curso inicial Pero no como Este curso Como para tanta gente Tan masivo O sea Yo pensé que esta cosa Iba a ser poco a poco Pues fue muy bonito La gente de verdad Estaba como muy entusiasmada Con mi trabajo Empecé maquillando En el comedor de mi casa Muchos de ustedes Se han de acordar Sí Y después de ahí Construí Nosotros teníamos Un jardincito En la parte de afuera De donde vivíamos Y entonces Construimos un estudio Chiquitito Que me acuerdo Que era un domo Y así Con cosas muy básicas Fue creciendo La gente igual Me iba favoreciendo De verdad Con su Con su preferencia Y con la recomendación Porque finalmente Creo que muchas Por eso Ha sido también Un negocio exitoso El Derica Guevara Porque la recomendación Siempre ha sido Su mejor publicidad Incluso hasta Las malas recomendaciones Por si es que me quieren Poner malos comentarios De verdad O sea Hay gente Había habido Por ejemplo Guerra de La verdad es que Creo que nada más De muy pocas personas Que han hecho malos comentarios Que son colegas De este medio Y a mí me ha salido Como Oye yo ni siquiera Se ve de ti Pero vi comentarios Pues no No prudentes En alguna otra página Y me metí a ver tu trabajo Y fue el como Llegué contigo Entonces Siempre pienso Que todo suma Cuando a mí me despiden De TV Azteca Pensé que era lo peor Que le había pasado A mi vida O sea Yo decía ¿Cómo? O sea De verdad No puedo creer Que todo esto Me esté pasando a mí Pero nunca sabes Si lo peor Que le puede pasar A tu vida Se convierte En lo mejor Que le ha sucedido Me encanta Que digas esa frase Y creo que siempre Ha sido La dice un buen La digo un buen Porque aparte Ha sido un parteaguas En mi vida De verdad He tenido eventos En los que han sido Muy tristes En su momento Y ahora Que los veo A la distancia Siempre pienso De verdad Dios Gracias Porque siempre me has quitado Lo que no merece Estar en mi vida Porque en ese momento A lo mejor Tú estás pasando Algo ahorita Que dices No es que ya No puede ser peor No De verdad Dios siempre tiene Algo preparado Para ti Que va a ser muy bueno Y por eso empieza A retirar O personas O trabajos O cosas de tu vida Que son innecesarias Exacto Para que tú puedas crecer Todo siempre Viene con una razón De trasfondo Y ahora estoy súper agradecida De verdad Gracias a que me despidieron De TV Azteca Yo puedo tener este contacto Tan de cariño Con ustedes Llevo casi 8 años Trabajando con esto Y no puedo dar más Que las gracias Por todo este amor Por todos sus mensajes Porque cada vez Que posteo algo Porque me escriben En mi cumpleaños Porque me reconocen En la calle Por tantas muestras De cariño Sería Es inexpresable La forma En la que yo Podría estar agradecida Con cada uno De ustedes Contigo Que me estás viendo De verdad Yo la verdad Es que creo Que ahora hay un auge De maquillistas Y creo que es muy bueno Creo que la competencia Siempre va a ser buena Oye De ver Hace muchas Y ahora Todo el mundo quiere maquillar Todo el mundo quiere maquillar Y creo que está padrísimo Porque te obligan a crecer Las nuevas generaciones Te obligan a crecer Yo tengo una hija Que maquilla Que maquilla Increíble Y ella misma Me obliga a ser Una mejor maquillista O sea Tengo en mi propia familia Alguien Que me obliga A hacer mejor las cosas Y creo que eso es súper bueno O sea Nunca Siempre creo que Todo lo que pasa En nuestra vida Es depende de la perspectiva Que le demos Y la verdad Mi perspectiva Es que aún Las cosas buenas O malas Siempre sirven Si las cosas malas No pasan Cómo te sacudes Cómo te haces Una mejor persona Cómo creces Cómo quieres serme Un mejor ser humano De verdad Creo que todo vale la mano Y así ha sido Durante 8 años Bueno Ya después compré el local Y tenemos nuevos proyectos Encima Que de verdad Estoy muy feliz Y muy contenta Este es uno de ellos Que me encanta Compartir con ustedes Este pedacito de vida Esta parte de mí En la que estoy Súper contenta De compartirla con ustedes A lo mejor Alguien está intentando Poner un negocio Está atorado Está sacado de onda O no tiene los medios No te preocupes Para empezar algo No necesitas Tener los millones Si tú tienes Las capacidades Si tú lo crees Y lo tienes En el profundo De tu corazón Te prometo Que lo vas a lograr Esperamos que Eso que te acabamos De compartir De manera muy privada Sea enriquecedor Para tu vida Que lo tomes Que lo agarres Que lo hagas tuyo Y que puedas Agarrarte de esta energía Que tenemos para ti Para que tú lo puedas hacer No tengas miedo Aviéntense Les digo Déjense ir Y creo que Sobre todo La enseñanza Que nos deja Todo esto Es que no importa Recuérdalo siempre No importa Lo bueno O lo malo Que le pase a tu vida Sino el enfoque Que tú le das Y cómo sales de eso O sea Tú siempre vas a decidir Qué quieres hacer Con lo que le pasa a tu vida Nadie más que tú Puede influir en eso Más que tú Tu corazón Y tus ganas De salir adelante De la situación que sea No olviden suscribirse Si no olviden suscribirse Denle like Comentarios Déjenos sus comentarios Es súper enriquecido Y súper importante Para nosotros Y síganos Por nuestras redes sociales Que van a aparecer En la parte de abajo Les mandamos un besito Con todo nuestro feliz